Buenos días, soy Rosa María Frías, tu agente inmobiliario. Pertenezco al equipo de Luis Fernández a RemaxJumbo.0. Vamos a visitar hoy un piso muy bonito, muy lindo. Es un bajo que tenemos al lado del metro de Quintana y que con una pequeñita reforma te queda un piso encantador y acogedor. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.